El derecho al olvido empieza a sonar fuerte en los estratos judiciales y muchas figuras del espectáculo argentino se aferran a él para reparar heridas del pasado. Tal es el caso de María Eugenia Ritó, que solicitó a través de su letrado Walter Cormace una mediación con Google por imágenes relacionadas con temas de adicciones que podrían haber lesionado su honor, su intimidad y reputación. En sintonía con otros planteos, como el de Natalia de Negri, que le reclamó al buscador que se la desvincule de contenidos de televisión y fotos de la década del 90, la presentación de Ritó pretende el mismo objetivo y la obtención de un resarcimiento económico por el daño que habría padecido. De no llegar a un acuerdo en la etapa conciliatoria, la actriz y vedette avanzará con el juicio contra el gigante de Silicon Valley. Estamos, bienvenido a su abogada, el doctor Walter Cormace, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, contame qué está sucediendo, le mando un beso a María Eugenia si nos está mirando, la Ritó, una genia, siempre una gran vedette, me encantaría volver a verla en el cine. Ves siempre, me habla, un beso grande para ella. Te mando un beso grande. Una reunión que tuvimos con María Eugenia, con referencia a este tema de Google. ¿Cómo está de primero? ¿Cómo está ella, doctor? Ella, por suerte, está muy bien, muy bien. Por eso las imágenes que figuran en su pasado lesionan el nombre, el honor de ella, todo lo que se refiere a toda su trayectoria, realmente lo que hizo, lo que trabajó. Claro, esto lo que debemos separar no es derecho al olvido, tiene que ver con otra cosa. No, tiene que ver con el derecho al olvido, sí, sí, sí. Pero no está mal esto, porque el derecho al olvido es esos videos que uno, no sé si siguen apareciendo, doctor, pero eso con las adicciones o ellas peleándose con alguien en una camioneta, ¿se acuerdan? En la calle, sí. En la calle, ella tiene derecho a eso. Lo que pasa es que la discusión era, me parece que, o el debate. La edad. No, no solamente la edad, es el tema de lo periodístico, de lo que no, viste, porque hay algo que tiene que ver con... Todo lo que tiene que ver con... Con hecho, con suceso periodístico, tiene que ver que Google en definitiva tiene que informar o informa o busca informar también lo que... Pero no es lo mismo que el caso Coppola, por ejemplo. Yo lo que estoy diciendo, me acuerdo, una imagen de ella que alguien hizo, que la pasamos nosotros, en la calle peleándose... Ella volvía de un boliche, no, es así, ella volvía de un boliche, era como decirte en verano a las 5 y media, 6 de la mañana, que ya es de día, y está como en un comercio queriendo comprar un agua o algo, y alguien, hay gente que estaba, que pasan, le gritan y ya pelean, es una cosa vieja, pero bueno... Imagino que eso es lo que quiere... Sí, exactamente, uno, digamos, cuando googlea, ritó, aparecen todas estas imágenes, con estas, feas, que no concuerden... Antes que el trabajo. Claro, claro, no coinciden con la realidad actual de ella, que es una persona que se ha superado a sí misma, ha crecido un montón. Fue un momento de su vida que pasó. Fue un momento malo de su vida, que lo puede pasar a cualquiera, pero bueno, hoy está estigmatizada cuando uno coloca el apellido de ella, y bueno, nosotros básicamente vamos a ir contra Google. Doctor, ¿hay antecedentes judiciales que hayan fallado en algo del estilo? Bueno, Martín Leguizamón es un letrado conocido que es a mí. En España hay un señor que dijo que ganó un juicio, pero que fue como enfrentarse a Dios directamente. Pero así digo, puntualmente en algo, porque me parece que el de Leguizamón no tenía que ver con fotos... Se va a sentar presente en la corte con el doctor Martín Leguizamón, próximamente. Pero ¿cuál es por eso? Lo de Leguizamón era que vos ponías, por ejemplo, Rito Hot, y te llevaba páginas que no era ella, ni siquiera ella era... Claro, eran porno. Y eran porno, ni siquiera eran los protagonistas. No, pero yo digo, si hay antecedentes judiciales en relación a... Si hay algún fallo... Claro, si hay algún fallo relacionado a esto, a algo, porque lo de María Eugenia no es que te refiera a páginas porno ni usaron su imagen. Igualmente... Es distinto, es muy distinto. Es distinto, pero no, porque también hay lugares donde aparece María Eugenia Rito en lugares de pornografía que no se condicen con su realidad también.